bien amigos sean bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión gente líder de youtube ya tenemos actualización en la temporada 9 de arena breakout como ustedes saben y hemos mostrado anteriormente en el canal hemos sacado la temporada 5 la temporada 8 y casualmente arena breakout cambió totalmente el juego porque la temporada 8 hermanos la cambió a la temporada 5 es una locura sacaron todo lo que íbamos a saber en la temporada 8 o teníamos en la temporada 8 en la versión china lo cambiaron a temporada 5 hermanos para que la gente que se me confunda que dice no te chichi me engañaste no nos engañaron a todos porque eso era lo que tenían pronosticado porque todo eso ya salió y hay vídeos ahí todo de todo en china en este caso es este ya salió la temporada 9 ok vamos a hablar muy 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 despacio primero vamos a desplazar con las esquinas ok de la hagan caso dice el el daniel ahorita estamos en directo ok esto lo estamos grabando en directo esto lo va a editar bélico ok primero que nada hermanos vamos a tener una nueva fal esta fal que viene que es lo que trae y con la nueva rpk la verdad muy bonitas esquinas me gusta mucho y es una colaboración como ya lo han estado mencionando y gas y gracias a jandro hemos dicho que es una colaboración con accesorios de armas reales para para el juego es son aditamentos reales web de china que los implementaron para arena break out tiene tres diferentes posibilidades de hacer una fal miren como pueden ver es la recortada la larga y la mediana hay caritamentos que a mí me gustaron hay tratamientos que no ve cada quien va a saber qué hace con sus aditamentos después de acá tenemos rpk tenemos una rpk en dos modalidades a mí me gusta la verdad tenemos rpk con barril y rpk con cargador de 30 o 60 660 la verdad a mí me gusta esta rpk imagínense con escudo y vamos a hablar más adelante del escudo ahora tenemos accesorios para diferentes armas muchachos como pueden ver aquí tenemos accesorios bastante bonitos a mí hay unos que sí me gustan otros que no utilizaré pero pues porque son de camuflajeados estos accesorios también se me hacen horribles para el acá en falta es mucho color pero bueno después amigos lo que es para mí uno de los mejores adornitos que ha agregado arena break out al juego es el llaverito de picha este de pistola hermanos qué chulada de llavero con la pólvora adentro la verdad se me hace una chulada yo si me lo voy a comprar cuando salga la verdad está muy bonita y pues de aquí tenemos un parchecito un graffiti sencillo la verdad a comparación de todo lo que trae de contenido de temporada 9 hermanos se queda pendejo el graffiti ahora bueno esto es aquí vamos a pasar con esta parte de acá abajo que son otras skins que agregaron mp5 y mpx la mpx viene así tal cual solita no trae más aditamentos no hay otra posibilidad de hacer otra mpx pero pues la mp5 sí hermanos tiene el barril tiene la 30 balas que la verdad a mí me gusta el agarre el agarre que es este de acá esta guerra de ahí me mamá me me gusta que está como flaqueado y después tenemos este mp5 que se parece mucho a esta la influencia está en el silenciador si se dan cuenta ustedes el silenciador tiene un un hilito y acá tiene así como una skin no es así está muy god muchachos está muy god perdonen si no lo echa de muchachos pero andamos haciendo vídeos después están aditamentos básicos que puede poseer cualquier arma como no puede ver una mira culerona para m4 un láser que pueden utilizar todos una 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 culata me parece que es no recuerdo bien otra culata si me equivoco ya me corregirán ustedes en los comentarios un agarre y éste no estos son los agarres y esta es la empuñadura ok después esto igual lo mismo son culatas que a mí no me gustan y tenemos un grafiti culerón de mp5 y tenemos lo que es un casquito de pilotos la verdad cuña son cosas ya ahora hermanos vamos a salir este cuchillo no estoy si está muy chida luis este cuchillo no recuerdo si ya estaba en la versión global o si ya estaba en la temporada 8 de la versión china no me acuerdo hermanos no veo tanto las skins porque como no se pueden comprar siendo latinoamericano pues no no le presto mucha atención pero tenemos un nuevo cuchillo la verdad una muy buena presentación tenemos una muy bonita me gusta los tonos camuflajeados que maneja y una escopeta también una chulada de escopeta que dice ahí es k12 una chulada hermanos la verdad después tenemos algunos editamentos como pueden ver aquí hay cargadores un silenciador un apagafuegos un cargador de acá en diferentes presentaciones que la verdad si se me hacen bonito y una cosa que se me estaba olvidando es que si tú compras todo esto tienes esta mira esta mira la verdad si me gusta se me hace muy muy bonita la mira esta es una mira muy bonita está muy curiosa y pues esa también me la quiero comprar de aquí en fuera creo que aquí es un silenciador a es una mira está muy fea we naranja web es creo que es mira por dos o por tres de esas feas a mí no me gusta esta mira honestamente está así caca este esto en chica camino me gusta ahora se me pasó otra cosa muy importante es la nueva maldita skin que va a salir hermanos esta skin viene acompañada de algo muy peculiar y es que hay modo historia a partir de ahora en arena brecao muchachos si tú quieres ver el modo historia lo vamos a subir dentro de unos días dependiendo de cómo tengamos trabajo bélico yo entonces vamos a hablar primero de ella poseemos dos fals ok tenemos esta fal muy bien con aditamentos la verdad muy bonita y esta otra que simple se me hace muy bonita la verdad está para la comparación de la fal que va a salir en la temporada 5 que es como si fuera una falu cosa de gucci esta está mejor la verdad honestamente después tenemos el traje web el traje hermanos completo así se ve una chulada la verdad de traje miren nomás es como si fuera un buzo o es un buzo táctico ok está bonita tenemos una pistola también acompañada la skin no la beneficia mucho pero se ve bonita también para hacer una de las primeras skins de la f 57 está muy bonita después tenemos algunos aditamentos que se pueden utilizar en la t 0 3 si no mal me equivoco o 3 0 4 no recuerdo bien si esa es una f 2000 h l h una disculpa si no los de hoy muchachos estamos haciendo el vídeo para youtube y después tenemos este cargador de barril que a mí la verdad si me gusta la mira no tanto de estas no las utilizo entonces esta caca y caca caca pero lo que sí está muy bonita es la verdad la esquina es una maravilla es una chulada y se ve muy bien se ve muy bien la f 2000 de de tres notas como si no sé está rara está rara ya la veremos en la global hermanos que está aquí te da de regalo lo que es una voz web no tiene tanto chiste porque la esquina es lo más curioso y ahora vamos a pasar con los agentes que es lo que tenemos nuevos los agentes de chichi bien de chichi si tenemos a un negro tenemos nos cambiaron totalmente a evita muchachos y ahora tenemos a un doctor el odio del doctor es básicamente que era un cirujano blablabla que después de la guerra vino vino y se metió a las fuerzas de salvación y él y ahora vende lo que le evita simplemente es eso cambiaron lo de levita al cirujano no sé por qué la habrán sacado desconozco ampliamente pero por pero si te das cuenta es casi lo mismo lo que vende la evita muy 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 similar muchachos es muy simple es básico es lo mismo la verdad es que no sé para qué lo metieron yo es un ya para mí entonces bueno de aquí en fuera todo sigue igual actualmente no han cambiado los lo que venden los contactos porque como tal no ha pasado la temporada 9 al ya funcionar como tal ahorita nada más lo que hacer en abricao es darte una probadita de lo que vas a ver dentro de una semana ok listo esto hermanos vamos a hablar de armas hay dos nuevas armas la verdad muy 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 chulas y están en sus fusiles estamos hablando de la pistola que tiene una extendible que es esta que realmente debería ser una pistola que se supone que tiene ser los retrocesos y si tú te preguntas si la podemos comprar no todavía no y tenemos la mp 5k podemos ver qué aditamentos tiene no tampoco entonces hay que esperar a que salgan bien para hacerles un vídeo una reseña más adelante muchachos ok en cosas innovadoras que he estado viendo han salido la sg 550 que ya la podemos tener en en partidas que está un dato curioso iba a salir estas dos iban a salir para temporada 5 nada más que hicieron los cambios que vamos a ver actualmente la temporada 5 de arena brecao y la famas ahora está desbloqueada y la podemos comprar sin ningún problema eso bueno para mí que no hubiera probado la famas está bien dicen que la forma tiene cero retroceso vamos a ver qué tal y dos cosas que se notan bastante es el cero retroceso en año 94 que es así que va a estar en la versión global hermanos así que aprovechen y compren el año 94 y el cero retroceso que te ofrece el la bss ahora hace mucho daño es una muy buena arma si no fuera porque la versión china el ping y el lag es algo que tenemos en contra de los latinos la utilizaría bastante muchachos ahora en accesorios web me voy a ir rapidísimo porque si se me va algo es lógico que se me va a ir algo porque son un verga madral ok en aquí en skins todo sigue igual todo sigue igual todo sigue igual en armas pues ya vieron las armas que van a salir en la mitad de eventos si tenemos unas cambios drásticos que es lo que tenemos editamientos muchachos tenemos dos nuevas miras esta que 40 mil bolas subió de precio me voy a comprar ahorita que puedo esta mira hermanos que ahorita si quieren o no la probamos y después esta otra mira estas dos miras son dos dos cambios había otras miras diferentes en la versión china de la temporada 8 si como puede ser esta esta es esta salió esta salió en la temporada 8 esta creo que no esta creo que ya estaba salieron diferentes miras esta también esta también es agregada de temporada 8 para que no les den gato polívar porque cada persona que les dice mamadas entonces este bueno esa es la cosa de aquí hermanos notamos un ligero cambio en algunos cargadores por ejemplo este cargador no estaba y creo que es así como que la hacía ojo de buen cubero es el primero que notó cambios a lo mejor es que también este no recuerdo si estaba creo que si estaba eso es aquí ahora qué es esto de acá muchachos agregaron para que tú puedes comprar tu rpg totalmente ya con un cohen está bien la verdad es un buen cambio que hicieron arena nada más que la gente va a retonear mucho ahora con él con el escudo pero pues si no lo hacían ya con el escudo que era con moneda que costaba menos ahora pues con moneda pues no creo que lo hagan verdad en eso eso es como que para para exponer a grandes rasgos ahora nuevo objeto que ya lo habíamos enseñado en un vídeo anteriormente de la temporada 9 que iba a salir que era divulgación total y latinamos amigos es este hasta acá es este de aquí amigos el nuevo objeto que vale 2 millones está muy bonito está muy hermoso está precioso a mí me gusta cuando salga la global obviamente lo vamos a andar cazando entonces este eso es el valor que le está dando ahorita en el juego de la versión china ok ahora sí hermanos se viene lo más picoso en el maldito modo historia ok en el directo hermanos ya lo jugamos lo probamos lo pasamos lo primos primero así tal cual sin ser específicos y después no jugamos una ya prestandole más atención a todo ok por si te gusta son ir por allá siempre todos los días andamos en youtube ok muchachos para los de youtube porque sé que el chat me está leyendo y me está viendo ahora este hermano es el modo e historia ok son tres que pasan estas tres esto lo van a ver en unos dos días ok para para los de youtube esto lo van a ver en unos dos días este es el primer modo historia amigos este es el segundo que es casi lo mismo grabé los dos no creo que vaya a subir el segundo porque es técnicamente igual es igual nada más me dicen las misiones y el tercer modo historia se desbloquea el 12 entonces por si te quieres pasar el día 12 a él lo vamos a estar probando hermanos ahora que hiciste mamada la cate chichi este es el modo battle royal que está agregando arena breakout a cresta norte donde la zona va disminuyendo son alrededor de 20 minutos al parecer no recuerdo de ella tendrán gameplay de todas formas en donde pues va cerrando la zona hay drops hay luz hay bastante luz y la gente anda como loca creo que sólo se puede entrar tres personas y no estoy mal entonces es gratis entonces está bien me parece una muy buena idea de arena breakout que nada más te deja entrar así hermanos es muy buena opción para las cuentas que tienen muy mala economía y está bien y después amigos no han quitado el cual el mapa mini que donde ya hemos probado en el canal donde puede tocar tarmería cresta estación tv y también te puede tocar lo que es este que otra cosa granja son mapas pequeñitos donde agarra la mitad del mapa para un entorno y es totalmente aleatorio donde tú en ahora sí ya para finalizar pues como pueden ver cambio todo el ajuste siempre hace un cambio un cambio arena y ahora me gustaría ver qué tipo de miras son para ya finalizar qué es lo que se viene nuevo de algunos kits de contactos hasta que no cambien todo y el pase no lo cambien totalmente no podemos saber muchachos con ciencia cierta y tampoco les voy a mentir que esto es lo que trae o no porque pues también es 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 feo es feo que que alguien se ilusione por algo que todavía no va a salir en este caso pues esto ya es información corroborada que ya estamos jugando y a ver bien listo listo déjenme equipo en este caso vamos a darle 110 de y vamos a ponerle un cargador que creo que no tengo cargadores para hacer la prueba no no tengo bueno no más importa importa me importa mucho nada más ver cómo es la mira honestamente nada más me importa no vamos a disparar nos vamos a meter al modo de entrenamiento a ver qué es lo que qué es lo que ofrece y a ver si otra cosa muchachos para los de youtube cambiaron totalmente armería el modo historia es otra cosa es brutal se los recomiendo ver hermanos para que güey se me se me erizó la piel chinita hermanos cuando salga el vídeo ustedes van a van a darse cuenta de lo que hablo y armería cambió totalmente falta de averiguar si otros mapas han cambiado pero armería es información ya que te corroboré también esta mira se ve igual creo que incluso está ya estaba lo único que cambió fue esa creo yo eso es lo que yo creo esa aparece que no estaba no lo había visto muchas gracias por seguir la cuenta que anda carlos una disculpa si no leo el chat de hermanos y esta mira es parecida a la tier 6 que ya habíamos visto anteriormente en la tienda a ver si está esta mira a lo mejor sólo sufrí un cambio como yo ya lo había visto vamos a entrar miren qué bonito se ve a lo mejor es un cambio que le hicieron a la mira una disculpa chat si no los leo estamos grabando ahorita directamente para youtube hermanos entonces este por si ve que me vuelvo loco de repente es por eso es por eso es por eso que yo hablo sin parar sí ok esta mira hermanos esta mira lo que hicieron fue cambiarle la skin totalmente por la skin de la de la mira tier 6 es básicamente lo mismo bélico les va a poner una foto de cómo es que luce antes y después la mira para que se den una idea bélico yo te voy a pasar la cuenta no te preocupes mi amor editor entonces no hay nada no hay nada nuevo en accesorios muchachos listo dicho esto creo que ya es como que la información más y se me olvidaba una cosa ahora amigos este movimiento lo va a tener arena breakout global este sí o sí va a estar este movimiento checan este movimiento tan suave tan simple tan hermoso que es el movimiento que va a incluir la versión global cambiaron totalmente el movimiento antes te movías de golpe muy muy brusco ahora es más suavecito cuando te asomas miren este movimiento se me hace muy bonito es sutil es es algo es algo bueno está bonito está bonito está bonito el movimiento dicho esto hermanos yo creo que ya sería todo con el tiempo si vemos algún cambio o el pase por ejemplo conocerle el pase y salga de más cosas o o algo así más llamativo obviamente lo vamos a estar subiendo al canal cuídense mucho yo me despido ya saben que estamos en directo todos los días por tiktok a partir de las 5 de la tarde un beso y un abrazo y muchas bendiciones para ustedes bye bye ahí está muchachos y